Mi nombre es Fabiola Cortés, yo les recomiendo venir a este tipo de eventos porque hacemos intercambio, es bueno para que nos demos a conocer en todo el valle de Coachella, he conocido aquí gente de Coachella, de Indio, de Palm Desert y es muy bueno para que entre la comunidad nos demos a conocer entre todos. Gracias.